¿Qué es la foto? Nos desea lo mejor en este día y creo que nos desea los dos lo mejor en este día. Así que bueno, te preparo una sorpresita. Espero que te guste. Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más, me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. No, para, para, porque creo que todavía hay más. Aleluya por el modo que tienes de amar. 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 Bueno, Franco y Flor, les deseo lo mejor Que sean muy felices, que lo disfruten mucho Pásenlo lindo, les mando un besito a los dos Gracias por ver el video